¿Alguna vez te has preguntado cuándo debemos de cambiar nuestros neumáticos? Estas son algunas de las causas por las cuales ya necesitamos cambiarlas. Número 1. Caducidad. Todo tipo de componente tiene su tiempo de vida, al igual que las llantas. ¿Y cómo nos enteramos de cuándo se vencen? Pues con la ayuda de la nomenclatura que nos muestra la llanta. 2. Medida con una moneda. El uso que le demos nosotros dependerá de la vida que tengan nuestros neumáticos. Y con la ayuda de una moneda nos daremos cuenta, si mide menos de 3 milímetros, eso quiere decir que ya es hora de reemplazarlos. O también trae sus pequeños límites, ahí te va a indicar cuándo ya necesitas reemplazar la llanta. Y el tercero son grietas. Normalmente llegarás a notar estas ciertas grietas en nuestras llantas, ya sea por la lluvia, cuando se mojen y se secan. Pero sí es importante darle la atención suficiente, ya que en casos extremos llegan a explotar por estas ciertas aberturas. Cheque el video completo en nuestro canal de YouTube, aparecemos como primera marcha.